Ey, 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 una cosa, me acaban de poner dos personas a la vez en el chat, que es el equipo de Mini Sí, sí, a mí también me han dicho que son muy buenos, Duke, que es como el informador increíble de mi chat Contra Mini el coach, y una polla Y una polla, ¿y quién es? Mini es el ex entrenador de Fnatic Ah, video de YouTube, video de YouTube, va, le ganamos al... Ah, está Weber, son Weber, Neily y Mini y demás, ¿en serio? ¿Cómo va a estar aquí? Claro, sí, claro, no, a ver, malos... Sí, son Neily, Weber y Mini, qué guapo, qué guapo, no me lo puedo creer, ¿sí? ¿Y es Leagy? Hostia, voy a poner... Están en directo, están en directo Eh, sí, es Weber, Neicinho, Mini, Doom, Bro... Va, va, eh, va, porfa, yo no puedo perder contra gente de Eretix, va, va, hay que... Para algo que hemos ganado con Koi, vamos allá Te tiro drone, ¿vale, Black? Derecha nadie, izquierda nadie Está el quello, el quello en corta ¿Te puedes pasar al mercado, Poker? Pushea, pushea, I'm low, stay low, stay low, stay low Vale No me hizo nada Me llevas en el lomo Me mata que yo Están ahí, nadie está ahí, Klerz Hablaros, Klerz Dale, a la vez, tres, dos, uno Está uno de vida, uno Vamos a... Tienes arropera Corta, corta Puedes plantar Ahí está, ahí está, tenis tenis Cuento ¿Planto pa corta? Puede estar a la puerta Qte ven? Maybe your Tengo torreta en tres. Vale, vale. ¡Vamos, Bid! ¡Qué buena, niño! ¡Qué buena, Bid, dame una pelea de espadas! ¡Dame la polla, Bid! ¡Dame la pollita! ¿Quieres que dronee para limpiarlo todo? Vale, hay uno en Wines, cien por cien. ¿Os ha visto? ¿Os metemos un jardín? Paseo aquí y salimos. No puedo limpiarle, no puedo limpiarle. Sí, Blaine. El Omen, el Omen. ¿Cierro puerta? ¿Te planteo otro que tengo ulti? Es un Odin, yo creo que va a guardar, pero bueno. ¡Muerto! ¡Waldon, coño! Muy buena ronda, clínica. No, no, o sea, cuando te derrumpen el drone así, bro. Está clarinete, tío. Sí, tenéis que matar a ese ya, ¿eh? Vale, vamos. ¿Parao? Esa era. ¿La puerta está cerrada? Sí. ¿Me jodís? Avantad, avantad la utilidad. Tenéis drones, ultis... Voy a dronear, ¿vale? Voy a flash aquí, ¿vale? Cuando me aviséis. La killjoy, solo he visto la killjoy. Y la jet. Y la jet con operator. Creo que ahí está tocada, eh. Shock dart. Vama para ulti, Sergio. Hero mode, heaven. Escucha, los vas a dejar morirse. Tú vas a tirar ulti y entro yo último. Vale. Lo bueno te falta, eh. Arrow. Que no guarden, zoker, que no guarden. Queda el operator que va a guardar. ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena ronda! ¡Sí, señor! Espectacular, chavales. ¡Qué buena! ¡Vamos, coño! ¡Por eso soy squads! No, eso no va. Vale, voy contigo. Se abrió solo, está solo, está solo. Pero... ¿Se juega bien? ¿Se juega bien? De hecho, el vídeo de YouTube de mañana va a ser jugamos contra un jugador VCT en el premio. NT, NT. Es que Weber, tío. Weber en la VCT europea este año ha estado golpeando con la calidad, tío. Qué gracioso. No, no, que ha jugado la VCT, eh. Tener la spec, tener la spec, yo no la puedo llevar. Hago fake plant en Jenny, planto under. La vemos. Está plantada para meñe, hay una torreta de Kille. En el rumbo. Uno en corte. Pues la puta torreta, bro. He tirado la ulti panic. Eh, porfa. Entra. ¿Quién gear? No estoy listo. Revealing area. Found them. Bro. He paniqueado porque... Os cuento, os cuento. He visto en el radar que estaba la killjoy ahí y pensaba que la iba a tirar. Soy retrasado. Hay que ganar pipas, ¿vale? He troleado como un animal. Van a jugar. Roto el drone. Entran. Paseo, paseo está suya. Otro más, tocado. Está menos 75, menos 75. Fuera, cojo. Vamos. 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 Qué buena, tío. Dios. Dios. Vamos. Qué buena. Qué buena, Connie. Qué buena. Vamos. Es lo que os digo, que van a pensar mucho y tal, pero individualmente son unos sacos. ¿Qué? 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 ¿Me repites ese numerín? Uno es la killjoy. Me he abierto. Me he abierto, por favor. Estoy a la izquierda, estoy a la izquierda, estoy a la izquierda. Una, dos. Bueno. Vale, chill. ¿Tienes drone? No. Tengo arrow en 15. Me han ganado corta, me han ganado corta, eh. Hola. ¿Están lurkeando? Corta, corta, corta. Ay, yo la he tirado mal. Perdona, vi. Eh, te pushean, eh, zoker. Cuidado, han roto el esto. Vale, vale. ¿Pushean, chicos? Sí, entra en side, entra en side. ¿Está en side? Apoya, apoya. Aguantad, aguantad. Apoya. Arriba. Arriba. Buena. Juntos, juntos, juntos. Estaba en medio, eh. Vale. No, no, estaba en side, eh, creo. Está en side, está en side, está en side. Vale, vale. Poma corta. Tengo arrow en 15. Te miro... Os la pela, vale. Os la pela. Ola, ola, pela. Venga, check, check, check. Son sacos, son sacos, son sacos. Check. Arriba en el tome. Gente bien cerca de mí. Está mal. Sí va hasta el tome. Cogen Norbena. Tienes la gachet. Get out of my way. ¿Puedo romper la torreta? No le veo a Bid, no le veo a Bid. Link, link. Poma, no sabía que estaba ahí, tíos. Catwalk muchos, catwalk muchos. Nadie en main. Para corta. No, para corta, no. Sí, para corta, para corta dos. Medio, medio hora. Tengo espalda. Si me das tiempo. Y lo mira, bro. Medio para B, medio para B. Medio para B, Bid. Tío, sí, sí, no me refiero, pero que no. Estamos pusheando todo, chicos. Por eso, tío. Si es que es lo que van a hacer todo el rato. Si son coaches, tío. Si nos están jodeando, chicos, nos están jodeando aquí y aquí. Pero aparte... Pero aparte que son coaches europeos, tío. En Europa jugamos como una puta mierda y entramos al segundo 30. Por eso, tío. Van a aguantar siempre, tío. Los equipos juegan igual de Europa, tío. Igual de mal, todos. Y Goy también. Let's go. Nah, yo me voy a jugar... Dronean, corta. Lo suyo yo, ¿vale, bitch? Ah, no, corta. Me ha descubierto. Tengo que salir de aquí. Sigue por medio. No se ha desactivado la torreta, no te ha lurkeado. Ahora sí, ahora sí. Se acaba de desactivar la corta de B. Vale, calma, calma. Corta. Lunteando es medio, eh. Por eso. Claseo, claseo. Espada tuya, B. Dos en corta, dos en corta, eh. Tienes que volver para... Claseo arriba. No, estoy ahí. Claseo arriba, B. Piquea, piquea. He tocado a dos. Jardín. Tira una sheriff detrás, tira una sheriff detrás. No, no, no. No, 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 no. Dejame, piqueo. Tira la protective. Tira unaookyera. Piquea. Alcálame un truco. No tenemos como un blanco detrás. En un minuto detrás. Joder, bro Venga, va, vamos Muy buena la presión Es lo que necesitamos Necesitamos a alguien metido en B-Main Y a la kill llenada Es perfecto ¿Esa torreta tiene Marqueta? Sí, sí, sí No piques, que nos entre Vale, es B, es B, ejecute Vale, cuidado Te la ultima, te la ultima Venga, medio, vale, me he tepeado Dentro ya, dentro ya Ayudadles, chicos Pero Spike planted Revealing area No, pero La kill Yo iba a acabar de decir You need to defuse, bro No, pero Vamos a ver ¿Qué cojones? No, pero En defensa hemos paniqueado un montón Tío Pero como una locura Una locura Una locura Una locura Gracias.